Ivana Cantana del séptimo B Ivana inició su vida deportiva de la Universidad de Gran Torpedal ha sido ganadora de varias competencias en la disciplina de hoy ha sido ganadora de varios en el año de hoy ¡Felicitaciones Ivana! ¡Felicitaciones Ivana! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones Ivana! ¡Felicitaciones Ivana! ¡Felicitaciones Ivana! ¡Maria Luísa Alvella! ¡Maria Paula Alvella! ¡Maria Belén Felina! ¡Felicitaciones Ivana! ¡Enseo Irish! ¡Gracias! Palabras de bienvenida con la hermana Teresita Kakuri, coordinadora del bloque 2.